Hoy será el primer Nintendo Direct del año, por fin veremos que prepara Nintendo para los próximos meses para su... ...consola de cabecera, la Switch, y también se revelarán detalles del nuevo y esperadísimo Fire Emblem Three Houses. De un... tiempo a la fecha, Nintendo realiza un evento en estas fechas para revelar sus planes para sus diferentes plataformas y... ...también deja entrever lo que vendrá en las siguientes fechas del año. Tecnología en esta ocasión, todo parece indicar que... ...se centrarán en los detalles del nuevo lanzamiento de Fire Emblem Three Houses. De acuerdo a las emisiones anteriores, este... ...podría tener unos 35 minutos de duración, podrían haber indicios de Bayonetta 3. ...confirmarán el lanzamiento de Metroid Prime Trilogy, revivirán... ...las carreras frenéticas de F-Zero, llegará por fin Animal Crossing a la Switch. Todo se revelará en esta emisión. Hey, gamer no te pierdas de esto. Tecnología Smergel podría llegar a Pokémon. ¡Suscríbete al canal!